¿Qué tal? Muy buenas. Estamos aquí otro viernes más en Amix y hoy, como viernes, queremos hacer una pizza. Una pizza en esta base de pizza protein de Mr. Popper, que es una pasada, son 70 gramos de proteína por base. Es increíble. Que la vamos a hacer una pizza de base blanca, ¿no? La base blanca como una carbonara, pero que en este caso haremos con este producto, este rice mass, que es lo que nos va a ser cremoso, pero sin grasas, que es lo interesante. A la que añadiremos un poquito de salmón ahumado, encurtidos, huevito de codorniz... Bueno, ahora lo vemos. Ya veréis. Lo primero que vamos a hacer es esta base blanca para esta pizza proteica. Necesitaremos 500 gramos de agua y 100 gramos del producto, de esta harina de arroz, que nos va a hacer de esa cremita. Tiene una textura muy agradable, gratina súper bien y, como hemos dicho, lo importante, que no tiene esas grasas que a veces aportan según qué quesos. Vale, una vez ha calentado bien el agua y hemos añadido el producto, la harina de arroz, reposamos en este mismo cacharro un poquito. Y vamos, vamos, alegría. Y nada, aquí que se vea bien. Ay, 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 por que las dos es lajo. Que tenga recursos, nuestro amigo. Luego no nos regañen. ¡No, que la... Pues nada, tenemos esta base blanca para nuestra pizza y esta base de pizza, que como decía, tiene 70 gramos, que es una auténtica pasada, la verdad. Y nada, vamos a por ella. Lo primero, añadimos esta base blanca y que nos quede bien cremosa. Añadimos un poquito de queso para fundir, muy poquita cantidad, porque ya nos va a gratinar bien esta base blanca, ya lo veréis. Orégano fresco, si no encontráis orégano fresco, bueno, orégano de bote, pues también nos valdría. Salmón ahumado, 25 gramos de proteínas, cada 100 que le vamos a poner. Que nos va a poner la pizza en, pues eso, casi 100 gramos de proteínas, que es una auténtica pasada para una comida. Fijaros qué pinta que tiene esta pizza. Seguimos con unos tomatitos cherry. A darle ese toquecito de dulce ácido. Ahí, muy bien. Y la metemos al horno unos 7-10 minutos a máxima temperatura. Pues yo creo que ya la tenemos. Está súper pizza. ¡Guau! Qué pinta tiene. Esta pizza de crema blanca, súper cremosa. Proteica y sin prácticamente nada de grasa. Un poquito la de salmón ahumado, que ya sabéis que es una grasa saludable, es una grasa que necesitamos también para darle energía al cuerpo. Y ya casi tenemos esta pizza de viernes, ¿no? Un poquito de rúcula, que seguro que os encanta. Y por último le vamos a poner un poquito, un huevito de codorniz, que hemos pochado un minutito en agua hirviendo. Perfecto. Vaya pinta tiene nuestra pizza. Y aquí tenéis esta pizza ideal para el viernes, para el fin de semana o cuando queráis disfrutar. Y nada, descansad el fin de semana o entrenad mucho. Muchas gracias. ¡Gracias!